Y de castigo es muy mala, pecadora malvada Un dupe que ya se inca y no es pa' pedir perdón Al oído ella me habla, me hace la confesión Me dijo que quiere ir para la habitación Tandadito pa' la puerta, ni una interrupción Y nadie molestó, dijo que le gustó Si querés repetir, mami, llámame al fondo No voy a decir que no, tírame la ubicación Y el cinco yo le llego, puesto pa' la misión Y me he puesto pa' la misión De meterme a tu habitación Y acabar contigo sin condición Traje par de colones para asegurar la acción Y ponerlo en mododón Vente que te traje par de ideas Tú solita me bellaqueas Y le suena el funk cuando está conmigo lo pichea Si descubre a otra me bloquea En cuatro me ronronea Y yo sé que me desea Puede que por ese culo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!